Luisito Carden Cantor que yo descubrí que grande Vivía acá en Cogla Luisito Carden la última época de su vida vivía acá en el barrio Cuando empezamos en el Faro en el 2007 a cantar tango El siglo se llamaba El tango vuelve al barrio Homenaje a Luisito Carden Tal es mi cariño y mi devoción por ese cantor Así que cuando quieras se sale y cuando quieras se pula El Roder ¡Bravo! 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 Fue el roche se prendió yo ya no la tengo a contar un botón que toca el ron para no quedarse al río y un delante te he escondido chapullado en un en el santuario, que pronto se cumple ya, y en la rueda de la puerta, es que no te pierdas los coñas. Ha vuelto la privada de un día se fue, cuando el ron tenía, pasé en primavera. Hoy tiene un currículum, y lo ha maltratado, por eso es que baila, no te pierdas. Fuerte el aplauso a Rol. Tierra en el barro, viernes en el centro, ya está el tiempo, ahí va. Ya la luz que se ha apagado, el infierno se atreve su pereza, la noche de todo su tristeza, en el olivo se ha tomado. Dos obreros, rumbo al sudo, todos jugan a las mañanas, mientras que hablando bacanas, pasé un gozo, el culo del agua, de pronto se cubra, rumbo a la torreta, es que está, es que está, es que está en los cozos de atrás. Amor, el volatil más temente, la semuera, cuando yo te diga a ti, se escribe a veras, hoy tiene un currículum. y lo amo quizá, por eso es que vaya, no hay, no hay, no hay, no hay. no hay, no hay, no hay, no hay. Amor, muchas gracias. ¡Gracias Jove! ¡Tú me estabas! Me pongo al lado también.